No me niegues la vida, que yo quiero sonreír Dame la esperanza, que yo quiero sonreír Si te encuentras, no me huyas, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que mi costumbre se aparece Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Me fui a engañar y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego me quedé No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón Que yo quiero sonreír Que yo solo haré pagarte con amor Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Que fui a engañar y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Si sombré tu corazón No, no como ayer Que decir Ahora te oede No solo pensé en hacerla feliz No hagas, no hagas que hagas miseria Toma, toma y dame que no es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del pastillo No hagas, no hagas que hagas miseria Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del pastillo No hagas, no hagas que hagas miseria Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del pastillo Dame un poco de cariño Dame un poco de cariño Y las llaves del pastillo Dame un poco de cariño Dame un poco de cariño Gracias.